qué tal gente seguimos aquí con resident evil 7 el final de soy y hemos llegado de nuevo a soy tenemos la el medicamento para salvar a soy ostras este bicho no muere que un pesado se ha llevado soy y se la llevó bajo el agua pesadísima ok será usar el bote dónde estás o allá va a mi familia cabrón que se ha ido te vas a enterar que se ha ido soy y el bicho él quiere más de lo mismo me lo está pidiendo gritos que le reviente la coca a punto de puñetazos vaya este sitio está hecho un asco son que cadáveres de bichos infecciones mitocondriales del no me acuerdo cómo se llamaba del moho tiene que estar cerca porque tenemos un buen autosave y escucho criaturas debo ver bien a ver si si no no dejo atrás algún insecto necesito insectos me estoy quedando creo que nada más tengo uno exactamente nada más tengo un insecto nada nada aquí hay perfecto larva algo suena por ahí ok mi idea es llegar allá hay cocodrilos amigos bueno se escuchan las criaturas se escuchan o los morfos creo que hay algo ah cangrejos perfecto como que no me entusiasma ir mucho por ahí vamos a ver que hay aquí o tal vez ese sea el camino vamos a ver que hay aquí oh podemos salvar aquí perfecto algo por aquí ok el camino feo es el único camino hago insecto por aquí algo más un muñequito de boxeo ostras el sustaco que ha matado o cobrir lo falso este oh este no es falso en toda tu cara nos falta de chatarra puedo pasar por aquí no 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 todavía no podemos pasar por ahí hay que avanzar por el agua a ver esto que es asquerosidad máxima que no hay nada hola amigo adiós ahí hay algo cetarra perfecto me gustaría agarrar un muñeco boxeo microondas microondas cangrejo a ver sube sube oh por dios tenemos que ir allá luego allá oh hay que andar mucho por el agua tendríamos que matarlo o podremos espera que podemos llegar sin que vamos a ver tal vez podamos llegar no 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 otra que me ha agarrado el cocodrilo y es instant kill instant kill el cocodrilo ok el cocodrilo quiere morir ok el cocodrilo quiere morir ok De hecho, creo que hay otro cocodrilo a la derecha No quiero ni voltear, a ver ¡No! Yo había presionado a puñetazos Y no salieron los puñetazos Salió, fue la lanza Allá hay chatarra He gastado una lanza por gusto, gente ¿Qué se hizo? Está bien lejos Viene, viene, viene No, 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 no Que se ha salido otro cocodrilo aquí a la mía Sube, sube, sube Y se expone un cocodrilo a la mía Pues no sé dónde está Ah, tocará matarlos a todos, amigos Ahí está Vamos, vamos, vamos Sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí Ostras, que está ahí al lado mío Ok, por tal vez acá se puede grabar Y creo que sí Sí, sí, aquí tenemos que grabar Tenemos cabón Cangrejos Otra vez que los cocodrilos están Que no creen Que no creen en nadie Oh, nos faltaría Esto que es Bomba de clavos Vaya, vaya, vaya Una bomba de clavos Diseñada original Diseño original Yokuza R Para colocar en el suelo Ok, una Tampa de clavos Del suelo Vamos a hacer grabado aquí Aquí no tenemos nada Nada nuevo ¿Qué había del otro lado? Tengo curiosidad Lo que había por aquí Al final Hay unas escaleras aquí En caso de que viniese Por este lado de acá Quien sabe, tal vez Algún camino Debe ser más fácil Que el otro Los dos son exactamente iguales No sé Ok, vamos a hacer El otro lado No me da buena espina Esto Este puente Tiene pinta De que se va a caer Ostras Casi me caigo Fui yo Casi de que se cae Fui yo No No me vas a pegar De sorpresa Tómala Feliz Tenía Pegarme De sorpresa El amigo Ah Me quería hacer bukake Aparta Se atoró el bicho Se atoró ¿Dónde está Poniendo el otro? ¿De atrás mío? Sí No, 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 no Vení aquí A todos A ver, a ver, a ver, amigos Se me están dando Muchísimo Porque se exponearon Y quedé en medio de ellos Toma Tomala Que me he gastado Casi todos los insectos En tu culpa Por tu culpa Mejor dicho ¿Cuántos tenemos? Tenemos Uff Tenemos Una de daño, gente Increíble Lo que están aguantando Estos bichos, ¿ah? Porque los agarré En combo Aquí romper Increíble Lo que están aguantando Estas criaturas Hay otro bicho Por allí ¿Puedo pasar por allí También? O sea, no entiendo Por qué el propósito De pasar ¿A que hay un muñeco Por ahí? Ni idea Hay Hay criaturas Estas Ok Puedo irme por el agua Yo pienso Yo pienso que por el agua Es una locura Total No tengo que bajar Obligatoriamente Aquí hay chatarra Ostras No, no, no Ostras Que me ha matado Está recogiendo La chatarra Y me salió De repente Me ha matado El bicho Me ha matado El bicho Ok Allá es donde Me hacen bucaque Allá hay dos 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 cajones Aquí me sale Este Aquí le reviento De su humanidad Y aquí me salen Los otros ¿Sabes que Los va a explotar? Hola Buenas ¿Qué hay? ¿Qué se cuentan? ¿Cómo están? Que me he caído Al agua Otro cae Otro ahí A mí me ha matado No le pude pegar Que me he caído Al agua Y me mató El cocodrilo Ok Estos zombies Me están complicando La verdad Me están complicando La vida Aquí me spawnean Aquí me spawnean Aquí me spawnean Uno Y cuando yo salgo Y cuando yo salgo Aquí Me spawnean Dos aquí Y me spawnean Uno acá No 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 Que me ha tirado De nuevo Ostras Que me ha mordido Y no me ha matado Ostras Que me he mordido Y no me he mordido Esto bicho Lo va a detonar Lo que spawnean Aquí Buena 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 Lo vamos Lo vamos a pasar Lo vamos a pasar Lo vamos a pasar Spawnearon Spawnearon Viendo el horizonte Spawnearon Viendo el horizonte Tenemos Una buena cantidad No tenía otro muñeco Dejé un muñeco atrás Me dejé un muñeco atrás La verdad Es que no sé Creo que sí Hay un muñeco allí Mira la de lanzas Que hay allí Que me llaman Las cajetas Allí hay uno Allí hay un cocodrilo Creo que ahí hay otro No sé si arriesgarme No sé si arriesgarme Por él Ahí está Ok Vinimos por las lanzas Gente Y por las cajetas Muñequito Perfecto Muñequito Doble muñequito Excelente Hay otra caja allá Soy un buen guardado Me saldría bien ¿Sabes qué? Voy a Voy a ver Si puedo ir a guardar Creo que no se responen Estas criaturas Espero no caerme ¿Por qué? Porque estos bichos Me complicaron la vida Así que Guardar Que pasamos esos bichos Me sale muy bien Por aquí no estaba el otro Yo aseguraba Que cuando yo salí Tenía nueve Y de hoy Todavía tengo nueve Bueno Vamos a guardar Vamos a guardar Ese cocodrilo Que está ahí abajo Me mordió Y no me mató Porque estaba haciendo las escaleras Justo en ese momento Estaba haciendo las escaleras Hay una criatura allí Que creo que son Estos que te brincan Ah, sí, sí, sí Este me mató Este me mató Tomala ¿Te gustó? Quédate con el vuelto Amigos Quédate con el vuelto Creo que hay otro Hay dos lanzas allí Hay muchas cajas allá Lo escucho Esponearse De hecho no me deja Moverme más ¿Te habrá visto? Creo que sí me vio Pero Hola Hola Abajo Espera que yo rompo la puerta Para que pueda me pegar Eres un atrevido Amigo Vení No, 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 no Justo al que quería Amigo Justo al que quería Justo al que quería Gente Directo en la cara Perfecto Más perfecto No había se podido salir En toda la cara Amigo En toda la cara ¿Esto qué es? Me decían lanzas Por allá hay otro De estos pesadísimos Nosotros debemos pegar Una salvajidad Ahora Con tantos muñequitos Que tenemos Este es a puño Este es a puño Me gustó amigo Este es más ¡Papá! ¡Cállate! ¡Suscríbete! 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 Él no tiene acá ¡Suscríbete! ¿Por qué suena así? Allá vienen dos ¿Van a llegar hasta aquí? ¡No! ¿Qué mal? ¿Qué muy mal? Ah, es que voy a dejar que me acaben ¿Por qué es mal allí? Ah, es que no vi qué decía No vi qué decía, la verdad Estaba viendo otra cosa ¡Vamos! creo que aquí hay otro de estos creo que hay otro me pareció que vi otro tomala se viene otro se vienen dos voy a hacerle ejercicio tal vez no, 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 no no, he caído el agua que viene el cocodrilo yo a estos bichos me lo llevo que es eso que suena por aquí no, 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 no venga, venga, venga y este otro creo que fue el que le pegué el headshot y quedó medio tocado venga delicioso aquí no llevan pelea estos bichos no llevan pelea bien, vamos a ver yo a ti